Bueno, el día de hoy en la Junta de Coordinación Política aprobamos la convocatoria para elegir a la presidenta o al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que a más tardar tendría que estar tomando posesión el día 15 de abril. Entonces, iniciamos el proceso con la aprobación de la convocatoria. El día de mañana la publicaremos a través de los medios informativos y estaríamos hablando ya de un calendario para recibir registros. Entonces, se abren los registros, quienes deseen participar, vamos a tener los registros aquí en el Congreso del Estado. Después de este periodo de registros, vamos a abrir un periodo de entrevistas y posteriormente en la Junta de Coordinación Política elegiremos una terna en un primer momento. Ya una vez electa esta terna, en una siguiente reunión de Junta de Coordinación Política, a más tardar el 12 de abril, estaríamos eligiendo a la nueva o al nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es importante que los organismos defensores de derechos humanos participen. Necesitamos la participación de la ciudadanía a fin de que vaya a quedar un buen presidente o presidenta en esta Comisión de Derechos Humanos.